Vamos a continuar con esta noticia que dice, la trama de Caso Coldo entregó la mascarilla a Baleares antes de formalizar el contrato de 3,7 millones de euros. Sigamos con noticias. El gobierno reconoce que el proveedor de Illa trajo a España 23 millones de mascarillas defectuosas. Pero vamos a seguir más porque al Lama, el comisionista, el contacto de Begoña Gómez confió en una bula fiscal. No pagó ni un euro ni IRPF por lo logrado con la trama. ¿Qué opina de esto, señor? Un espabilado, ¿no? Ese sí que es un listo. Y ese sí que es el contacto de Begoña Gómez. Y los inspectores de Hacienda no hacen nada. Aquí lo que estamos hablando es de un volumen muy gordo y aquí la situación es muy grave porque aquí sí que hay un conflicto de intereses. Porque Begoña Gómez resulta que se vende como especialista en captación de fondos públicos cuando su marido, presidente del gobierno, es el que da los fondos públicos. Yo soy especialista en captar fondos públicos que da mi marido. Públicos no, privados. No, no, públicos. Privados. Públicos. 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 O sea, es su vídeo diciendo. Ya le mando a empresas para lo que es el Instituto de Empresas, que es una densidad. Ayudar a las empresas a captar fondos públicos. No, no, vamos a ver. O de empresas que a su vez reciben subvenciones. Yo como me voy a lo público, Begoña Gómez es directora de una cátedra que a su vez tiene dos másters. Imparte dos másters. Uno de captación de fondos públicos, que lo dice la página de la Complutense, y otra de transformación social competitiva. Pues hay una de captación de fondos públicos. Y eso es que ya en sí es obsceno. Pero el máster. Es obsceno. El máster. No, no, no. Es obsceno. No, no, ella es la concriptora del máster. Es obsceno que lo haga ella, que lo haga otra persona, no. El máster. No, porque hay muchas consultoras que ayudan a empresas a captar subvenciones y tal. Eso es perfectamente legítimo. Pero, hombre, no la mujer del presidente. Efectivamente. Pero que no es ella. Que resulta que el presidente se reúne con alguien y, qué casualidad, la mujer recibe un fondo público. O sea, lo que está pasando en este país, yo siempre lo dije. Esto de los contratos de emergencia es el festín de los corruptos. Y se ha demostrado que el Partido Socialista, quien nos gobierna, con toda la calaña peor que hay en política. ¿Son los Partidos Socialistas? Oye, aquí en el ayuntamiento podrías haber controlado también cómo se perdieron con los dos señoritos, el del velero y los Mercedes. Lo dije el otro. Bueno, lo primero. Eso hay que mirarlo y se miró. ¿El control del ayuntamiento cómo está? Porque los madrileños se nos perdió mucho dinero con las mascarillas. El gol que ha sido capaz de firmar que esas mascarillas que se habían recibido resulta que estaban bien, que es donde la van a pillar. Porque en otras cosas es muy difícil demostrar que ha habido conversaciones a no ser que la UCO te haya grabado en esas conversaciones o la haya grabado a la señora Begoña Gómez. Que yo dudo que con todo el sistema de contravigilancia que lleva la puedan haber grabado, que esa es otra. Pero a lo que voy es que los contratos estos que se han hecho y por ejemplo también en el ayuntamiento, pues oye, todos hay que verlos. Pero es que es el festín de la corrupción. Y es que el gobierno de España se ha gastado todo ese dinero en las mascarillas que por cierto era contraproducente llevar esas mascarillas. Y ahora se entiende porque se han forrado. Y eso es que no, por eso han hecho 39 viajes, quiero acabar, quiero acabar Ana, 39 viajes a República Dominicana con los Falcon. ¿A qué iban a República Dominicana? A poner la pasta. Porque es que si no, no lo entiendo.